Hola que tal amigos de la 103.5, les habla Alberto del Team Euphoria y estamos aquí con nuestros amigos de Friendly Ford de la 95 y Decatur. Vénganse para acá para que vean todas las ofertas que tenemos, aparte para que se puedan ganar boletos de Alejandro Fernández en el concierto de hoy. Recuerden, Team Euphoria, Estaciones Univision, 103.5, nos vemos. Hola que tal amigos de la 103.5, estamos aquí en Friendly Ford en Decatur y 95. Vénganse para acá para recibir boletos de Alejandro Fernández y aparte para que sepan todas las ofertas de esta gran gran car dealership. Así es que ya saben, vénganse amigos de la 103.5, boletos de Alejandro Fernández con las Estaciones de Euphoria, Alberto Angulo.